Por el monte va, Andrés Guasurari, lanza y corazón, cumbre de valor. ¿Se enteró usted que a Tucumán, el 9 de julio de 1816, no es cierto que fueron todas las provincias, sino que hubo varias y muy importantes que no fueron? Mire usted, era la Banda Oriental, las Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Las provincias del litoral. ¿Y por qué no fueron? Porque el 29 de junio de 1815 habían declarado la independencia. Mejor dicho, la habían reafirmado, porque las provincias litorales que seguían al protector de los pueblos libres, José Gervas y Ortigas, consideraron, a diferencia de lo que pasaba en Buenos Aires, que el 25 de mayo se había producido la independencia. De manera que, en concepción del Uruguay, que entonces se llamaba Arroyo de la China, reafirmaron su propósito independentista. ¿Qué tiene que ver Andrésito con esto? Que tuvo una participación muy importante, igual que sus seguidores, los originarios guaraníes, que prepararon, convocaron y asistieron al Congreso. O sea que ese es una más de los méritos que hay que adjudicársela a este gran jefe nacional y popular, que fue Andrésito.